30 a 40 segundos por cada cara y nos va a quedar rojito en medio como nos gusta, espectacular. Cuando pensamos que nada nos podría sorprender, llega un caso que rompe con las barreras humanitarias y morales. Nos referimos al chef español Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho y de Silvia Bronchalo. El joven de 30 años fue detenido hace poco más de un año, pues fue hallado culpable por el asesor de ocultación del cuerpo del silvano plástico colombiano Edwin Arrieta. El experto en cocina fue condenado a cadena perpetua y hace unos días fue trasladado a la cárcel más peligrosa del mundo, conocida como el Gran Tigre o Van Gogh Hilton. Este lugar está situado en el norte de Van Guang y tiene una capacidad para 3.500 reos, aunque se presume que en este momento hay más de 8.000. El programa El Gordo y la Flaca nos explica el porqué de este particular nombre. Y es conocida como el Van Gogh Hilton o el Gran Tigre, nombre que le adjudicaron por la manera en que devora a los presos que allí cumplen. Vaya que sí la tiene difícil Danielito. Y esa no es la peor parte. Si nos fijamos en la tasa de mortalidad dentro de las instalaciones, podemos ver la suerte que corre el chef. Se dice que el 25% de los condenados que entran a esa cárcel mueren antes de los dos años. Los presos que se encuentran en aquella cárcel son violentes, sino que se encuentran condenados a muerte o cadena perpetua. Todos viven en unas pésimas condiciones. Las cuales están en terribles condiciones de sanidad, ya que los internos solo tienen derecho a ducharse una vez al mes en un lugar que es extremadamente caluroso, húmedo y además plagado de ratas y cucarachas. Asimismo, se dice también que los internos pasan mucha hambre, pues solo tienen derecho a una ración de arroz al mes. Y lo peor llega a la hora de dormir, pues al no tener camas tienen que pasar la noche en el suelo. Pero, ¿cómo comenzó la macabra historia? Todo se remonta al 31 de julio del 2023, cuando Arrieta llegó a la isla tailandesa para encontrarse con su amigo Daniel. Ambos, según información suministrada al tribunal, se conocieron por internet y habían acordado encontrarse en aquel lugar, aunque se presume que estos dos eran más que amigos. Luego de días de estar juntos, el colombiano desapareció misteriosamente y fue el mismo español quien había reportado su desaparición. Para luego ser tachado como el principal sospechoso, ya que fue captado por cámaras de seguridad comprando guantes de goma, bolsas de basura y utensilios de limpieza en una tienda. Los hallazgos de manos en bolsas de plástico en los siguientes días aumentaron las sospechas de la policía, quienes el 8 de agosto detuvieron al chef, para finalmente confesar el delito y conducir a las autoridades a siete lugares de la isla, donde se defisó del c*** de Arrieta en bolsas de plástico. Pero mientras todo esto pasaba, los padres del acusado se encontraban en una disputa legal, ya que se dio a conocer a inicios de febrero del 2024, que Silvia Brochalo, madre de Daniel, denunció hasta en dos ocasiones al padre de su hijo, el actor Rodolfo Sancho, por insultos y vejaciones. Muchos pensaron que la madre solo trataba de desviar la atención del caso de su hijo, usando como estrategia estas nuevas denuncias, a lo que ella claramente negó, pues fue ella misma la primera que viajó a Tailandia para dar el soporte necesario a su primogénito. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que Daniel cometió ese crimen? ¿Se merece ese castigo? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Será que es inocente y todo fue en defensa propia? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos.